O lo que ocurrió en Radio Darío de León. Los dos muertos de Radio Darío de León son dos de los que llegan a quemar la radio. Es terrible. Uno de 40 años y otro de 53 años. Dos andinistas que mueren en ese intento. O en un intento, porque la quemaron, no fue totalmente quemada, pero se quemó bastante la radio de Darío. ¿Quiénes lo llevaron? ¿Quién decidió pegarle fuego a la radio? Y los dos de la radio. Es una muerte horrenda. Y los dos envueltos en llamas los suben a la camioneta. Y después llevan al hospital. O sea, una cosa espantosa. ¿Y dónde está el diputado que acusó? ¿Qué se hizo el diputado que acusó al director de la radio de haber llevado a estas personas y haberle pagado 600 córdobas? Dice él.